Atrás, Cody va a buscar el enfrente a mí ¡Ojo! ¡Mete una E! ¡Flull Char! ¡Binches brazotes, hombre pa! ¡Musculoso! Tiene que echarse para atrás Cody va a buscar el enfrente a mí ¡Ojo! ¡Ay, ya mundial, by the way! ¡Me empuja! ¡Ay, más allá se viene Cody! ¡Lo que acaba de hacer, por favor! Oye, abajo se viene un enfrentamiento Cuidado, Baula, un problema Guarangelus busca el Daiveo Alive con poca vida, Baula con poca vida Viene Plugo también En ese momento viene lo que Guarangelus empiezo a pegar el machetazo del amor Mata al primero, mata al segundo ¡Guarangelus! 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 ¡Ah! Acaba de chupar el alma de la Kalista ¡Ah! ¡Oh my god! ¿Qué está pasando? Ya no hay mucha esperanza ¡Ah! ¡La definitiva por parte de Shadow! ¡Oh! ¡Estra el que se lleva! ¡La primer partida! Sony Nake intenta meter a Selenayton en problemas Se lo lleva al reino de la muerte Y mientras tanto, por afuera de Boogie Un tiende excelente ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Míralo al mono, coca! ¡Míralo al mono! ¡Espectacular! Lo de Boogie La lavadora más peligrosa de Latinoamérica ¡Dije! ¡Le dije! ¡Le dije! ¡Kitear, pegar! Pero no, el Atrox se los come Tratan de aguantar con la karma No hay chance Crash que no se muere Con el otro no lo salva ¡No puede morir! ¡No puede morir! ¡No puede morir! ¡Pero qué estás haciendo, manito! ¡Es un dios! Lo que hace Liz Agarrando a Stray Lo quiere matar al soporte Vamos a ver si lo pueden castigar Perfecto, Crash ¡Es maravilloso! Y la kill va a ser paraleza ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Vieja tonta! Vamos a ver qué sucede Easy ¡Oh! ¡La perga Lulti de Rumble casi mata a todos! Se derrumbaron acá La intentaron ¡Yo te lo canté! ¡Yo te lo dije! ¡Acá se termina la partida! Apareció una buena Necesitaban Getz se puso en bandeja de plata Es una situación particularmente rara Atención con Jauni ¡Lo va a soler a Juanito! ¡No! ¡Se va a soler a Juanito! ¡Sigue a mirar! ¡No! ¡Gaaflack! ¡Está se tirando de mierda! O sea, en profesional La gente casi no pelea Pero vamos a ver la primera kill Porque ya tengo otra vez Leblanc a la ara Y Leblanc me está dando unos madrazos Le acaba de dar la cadena Me dijo Ven para acá Pinche perra Te voy a encadenar ¡Oh! 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 ¡Facilito! Estompea a Dota y Dota y Dota Lo dijiste, esa botlane De aferes con Bronas Es una b**** total Esperamos que la rompa ¡Uy! ¡Qué c***o! Le metió Coca ¿Lo viste? ¡Oh! 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 Ya tiene ciertas bases ¿Cómo es que continúa el desarrollo de esta botlane? El 5PB odia de su entrevista ¡Me detesta! ¿Cómo ve el nivel de los midlaners que hay en esta región? Dice, principalmente yo soy el mejor midlaner Después de mi backane Y después todos son fáciles ¡Oh! ¡Oh! ¡Picante! ¡El coreano! Desde que está en México está comiendo picante Y se puso picantón Hay pica, hay pica ahí Desconocen hace rato esos dos, boludo No son amigos Y están No creo que sean amigos, ¿eh? Dijo que era un asco de mierda y lo dijo Y lo dijo Y lo dijo Hay un audio que se filtró de... De Guaranji, lo sé ¡DAL BLUBO! ¡METÉ UNA E! ¡BLUBO EL CHAR! ¡BURRO! Toda la temporada calista, Renata Mira, aquí tenemos acelerator que ya se está quedando dormido ¡Jaja! Ok, hay un pendrive sospechoso ahí Están tratando Warad Están diciendo Desconectá eso, por favor Desconectá lo que acabás de conectar Warad ¡Jeruz! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se lo llevaron! ¡Se pudo todo, boludo! ¡Ay! ¿Y quién es el de en medio? ¡Pinches brazotes! ¡Hombre pa! ¡Musculoso! ¡Fue él! ¡Es un campeón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tremendo, boludo! ¡Mantarraya tiene San Martín, me parece! ¡Contra, amigo! ¡Contra! Te traje un recuerdo de Corea ahora ¡Aaah! Ahora tengo un tíos que poner en mi cama Ok ¡No! ¡Tú quieras! ¡Pótalo donde quieras! ¡Qué hija de b***a que eso es el tío, boludo! Yo decía Sí, Arbitro Voy a tener que ir al baño, tal vez en algún momento No, no podés Yo le digo ¿Cómo no voy a poder? Si me estoy cagando literalmente Me cago encima, claro No, no podés Le digo Ah, no? ¿Entonces me cago acá encima en la silla? Le digo Yo te juro Que me cago en la silla, eh Al final no tuve que ir ¡Cambio! 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 Me cago encima de la silla ¡Cambio! 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 ¡Cambio!